Bernardo le dice a su padre que Iván y Pérez ya tenían todo listo y que no le dejaron otra salida, porque si no Café Sport hubiera quedado en la quiebra inmediatamente, que él tenía que aceptar todo lo que le plantearon. Bernardo también le dice a su padre que pensó en Cidaciam, que era salvarlo a él o a su hermano. Francisco le dice que no salvó a nadie, que solo acabó con él y su imagen y también con su empresa. Bernardo asoció una conversación con Iván, donde le dice que lamenta mucho haber declarado en contra de él, pero que él no le dejó otra salida. Iván planea escaparse, su abogado le está organizando todo para que pueda salir del país. Le dicen que se ven en la tarde en el aeropuerto. Marcela bastante preocupada llama a Londres para hablar con Gaviota, pero le dicen que ya no se encuentra. Marcela pregunta que si mañana a primera hora la puede encontrar. Le dicen que no, que Gaviota viaja a primera hora. Marcela le pide a la secretaria que le dé el número telefónico de Gaviota, pero también le dice que no es autorizada para dar esa información. Marcela le suplica, le dice que son como de la familia, que ya no puede esperar. La secretaria le dice que no es autorizada para dar ese tipo de información. Le dejamos saluditos a nuestra maravillosa audiencia. Amel Esquino, Edilma, Modesta, Luba Cortés, Adri, Paula, Marta, Margarita, Majo Duarte, Amparo, Miriam, Esperanza Hernández, Brian, Charo Herrera que se encuentra en Argentina, Aluján que también se encuentra en Argentina, Aleida Pinzón que se encuentra en la ciudad de Cali, Edilda que se encuentra también en la ciudad de Cali. Abrazos y bendiciones y no olvides suscribirte y activar la campanita.